aquí en estos momentos estoy desmintiendo la mentira el engaño como engañan al pueblo y le dicen en el noticiero que la las los delitos que hicieron esos muchachos se apega a las condenas a los que lo condenaron este es la baja de servicio que le dieron a mi hijo presidente de la comisión de reclutamiento teniente coronel valentín lazaro campo hernández no acto para el servicio este un guis que le hicieron a mi hijo demostrando mirenlo aquí y circular de trazo mental un test neurológico hecho por la psicóloga por la neurológica marisol aquí este papel que demuestra que el mío tiene una lesión frontal en la parte izquierda del cerebro aquí los medicamentos el papel deseo la comisión médica que lo evaluó la libreta del psiquiatra con uno de los más prestigiosos de psiquiatra de cuba y un infinidad de papeles y pruebas todo lo que se ha dicho es mentira para condenar a esos muchachos en el juicio estoy en el juicio y va el que habló a mí yo no voy fue no no pudo asistir aquí a la juicio el que habló a guarnier pero en su lugar mandaron a fulano no porque sigue esto que los otros guarnier no se quema me paro para decir la verdad me sacan de la sala y afuera estábamos teniente y coronel y me dice coño wilbert no mentira todo hoy ha perdido al que salió el que fue a declarar mi hijo porque usted se para a decir mentira en un juicio se dijo que la verdad no tiene problema porque usted dice que no que esto que lo otro mentira todo la jefa de la sala de octubre me interceptó no puedes hablar con los testigos para que sea el engaño ese juicio fue una mentira ahí un testigo a la calle fue y los posados presos el hombre preso y morir de testigos a defender a un amosado preso ahí está en el combinado eso es un abuso eso es un abuso los testigos que fueron a inculpar a esos muchachos presidentes del gobierno presidentes del partido uno de la seguridad del estado que nunca estuvo ahí que testigos son esos eso es una mentira un engaño en causar a todos los muchachos porque todos son jóvenes esos muchachos lo que tenían que hacer ustedes hicieron esto para arriba esto no para afuera para ninguna cadena esto que ustedes lo denuncian el primer juicio que cubrieran los juicios que miraran los juicios que supervisaran para que miraran el engaño la mentira la fabricación de de cargo sedición si ellos no son coroneles ellos no son nada esa bola de año déjenlo para los ministros de ustedes que traicionan eso de arriba esa bola de año déjenlo para ellos no para esos muchachos que son jóvenes esos sueños guardenlo para esa gente de arriba que traicionan engañan y los traicionan a ustedes para eso es la bola de años no para esos muchachos que son jóvenes tienen hijos tienen madre y familia tienen que entender lo que se está haciendo eso es una mentira un engaño todos esos juicios todos fueron un engaño en particular el de mi hijo vuelvo y le repito vuelvo y le repito tiene que tomar conciencia de lo que está pasando mi hijo no robó mi hijo no mató mi hijo no cortó mi hijo no tiró piedra a ningún establecimiento mi hijo no estafó cuáles son los 23 años cuáles son los 23 años tomen conciencia de lo que están haciendo tomen conciencia trabajen con su pueblo cogieron a todos todos los jóvenes presos fácil vamos presos todos no trabajen con ellos mira vamos a ponerte a trabajar ustedes se van a poner a trabajar para que mantenga a tu hija esos que están presos no tienen dinero los que están ahí presos son los que se quedan aquí ¿por qué? porque no tienen para pagar un pasaje no lo tienen para pagar un pasaje en 1.500 y en 2.000 pesos para ir para negar agua no tienen y para comprar lancha para irse para ir para afuera esos son los que están presos ahí los que no tienen ese dinero los que tienen que ir y que morir aquí llevados como mi hijo esos son los jóvenes que están presos ahí no haganlo más difícil pónganlo a trabajar búsquenle trabajo laboral incorpórenlo a la sociedad ese es el trabajo de ustedes ese es el trabajo de verdad que hay que hacer contigo y con el pueblo todas las cosas que están pasando aquí tomen conciencia a esas condenas las familias están pasando que trabajo aquí vienen cuatro niños van a la escuela un par de zapatos tres mil pesos la merienda diaria de un muchacho la libre más larga que para mi nieta me está costando cincuenta pesos nosotros los cubanos estamos hasta aquí estamos asfixiados que tienen que saberlo todos los días un aparato de asma para la nieta mía ciento cincuenta pesos lo que larga no importa que sea el senador y la niña cuando se lo fui a pagar al muchacho me dijo no si la niña y se está dando cógelo ya olvide el dinero a los cuatro días ese mismo muchacho el hermano visita y no tenía nada para la visita y no tengo nadie espérate vamos a la casa saqué dos paquetes de tostada un paquete de ponrú un poco azúcar un paquetico de galleta coge mi hermano lleva esto al hermano tuyo son cosas que están pasando miren para abajo miren para abajo y arriba eso el sufrimiento ese respeten al pueblo ayuden al pueblo no les cuesta nada no les cuesta nada a qué parte del estado yo me puedo ir a quejar es que en que televisora yo puedo sacar el problema en mi hijo consejo estado espera la respuesta estoy esperando la respuesta de la fiscalía hace como 12 que se llama espera la respuesta espera en tu casa la respuesta nosotros te vamos a llamar al tribunal y supremo nunca me ha contestado la audiencia de la bala nunca me ha contestado la plaza de la revolución nunca me ha contestado donde puedo quejarme donde puedo denunciar el caso mío mas sin embargo la bbc muchacho de 21 años sancionado a 23 no la bbc no en la raya martí el muchacho sancionado no en la ONU el caso de mi hijo en la ONU no ustedes aquí miren ustedes manden los psiquiatras evalúen el caso de donde 23 años mi hijo no mató no robó no asesinó no entró a ningún establecimiento estatal mentira no estafó a nadie cuáles son los 23 años no va a quedar un rincón en este mundo que yo no voy a decir el abuso que se cometió y con ese chiquito los jóvenes necesitan oportunidades todos y los jóvenes sedición de donde sedición de qué invento qué cosa que yo no entiendo cuál es el invento yo no entiendo cuáles son los 23 años eso quien se me para delante de arriba y dice mira 23 años por esto por esto a quien me mató a quien asesinó a quien le robó a quien estafó no hay respuesta donde quiera que hoy no hay respuesta la sentencia no han bajado esa es la oportunidad ustedes de rectificar ya pagó llevamos siete meses y sufriendo ya pagó ya ya pagó es suficiente ya pagó entiéndanlo analícenlo la juventud necesita oportunidad son nuestros jóvenes el futuro y lo están destruyendo psicológicamente una persona de 21 años 23 como hicieron a mí las palabras cuida para las niñas y a mi mamá eso tiene que dar vergüenza a los pueblos se les pega nosotros somos personas oigan oigan lo que lo que las personas están diciendo porque tiene que venir un cura el otro no 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 universitario aquí a mi casa me han visitado infinidades de personas a ver el caso a ver la realidad ustedes son los que tienen que venir aquí es situación para incitación para que necesitan para que necesitan para que necesitan para que yo con mi problema entiendan la realidad hay que entenderla hay que entender la realidad reflexiones reflexiones analicen los casos cojan los expedientes trabajen con los expedientes este muchachos a este muchachos a este mucho a este muchacho pido a donde está que tienen un extraño hagan eso hicieron lo más fácil tráncalo para allá 20 años tráncalo para llamó trabajen con la juventud la una oportunidad de esos muchachos a dónde están que tienen hijo, tiene mamá entiéndanlo entiéndanlo, soy un padre a los ríos decepcionado, porque estoy decepcionado de las injusticias que se congelen, ahí ahí, ahí, la mentira que se agrava que si los casos que usted estaba contra la sanción, ¿de dónde? ¿de dónde? esa gola de años, guántenla para los ministros que los traicionan ustedes y los traicionan a los otros del pueblo los corruptos que están ahí arriba esa gola de años, guántenla para esa gente que son los que le dicen 20, 23 entiéndanlo entiéndanlo rectifiquen que hay oportunidades todavía, gracias